Me estoy preguntando en las últimas horas que en el chiringuito... Miren, el chiringuito hace ya mucho tiempo que no lo veo. Ya se lo he comentado en varias ocasiones. Yo por las noches escucho, aparte de intervenir, escucho todo el programa de Pedro Pablo Parrado Goles en Radio Marca. ¿Vale? Yo el chiringuito hace mucho tiempo que dejé de seguirlo. Primero porque aunque respeto a muchos de los profesionales que van a este programa, alguno lo conozco y he hablado con ellos, la dirección del programa no me convence. Y la parte representativa de los compañeros que van de Barcelona a defender al Barça en ese programa, tampoco. Pienso que alguno no pinta absolutamente nada en ese programa. Porque si vemos cuál es su andadura profesional y observamos que ha defendido alguno al señor Bartomeu o algunos a capa y espada cuando ha sido el peor presidente de la historia del FC Barcelona y ahora quieren hacer lo mismo con Laporta, no tienen ni la misma credibilidad, perdón, ni la misma fuerza. En cambio yo, que no veo ese programa, he criticado a Bartomeu y ahora critico al señor Laporta. Y yo sí que tengo credibilidad porque con Bartomeu estuve igual o más que ahora lo puedo estar con Laporta. Por la gestión, por la gestión, nunca por su vida particular, como algunos desgraciados han pretendido decir por ahí. Por cierto, los años que llevo yo en los medios de comunicación y lo que he visto y me he callado. Lo que he visto y me he callado. Para que vean si les digo la verdad. Podría contarles cosas que les harían volverse locos y locas, alucinantes, temas que les podría contar. Que he presenciado en directo. Y yo solo hablaba de deporte, de gestión, de fútbol, nunca de vida particular. ¿Vale? Y hay personas que saben que he presenciado cosas y me han llegado a decir Antonio, eres un caballero. Has podido lucirte, dar una primicia, dejar a fulanito y a menganito en ridículo y no lo has hecho. Y yo le decía, no. Porque todos tenemos una vida privada y todos nos podemos equivocar en un momento determinado. Ese es mi planteamiento. Por eso nunca me meteré con las personas. ¿Con la gestión? Sí. Porque es mi deber como profesional. Una vez que les he dicho todo esto. Y hablando del chiringuito. Es que me han comentado que el señor Mbappé, que ha llegado Paco Bullo y ha dicho, me han mandado esta mañana una serie de palabras del señor Paco Bullo diciendo que ya han puesto precio, que si son 150 millones, que si pagarían 200 o no, que si está todo en marcha. O sea, miren, no sé cómo decirlo. A veces el repetir tanto las cosas cansa, de verdad. A mí por lo menos me cansa. Miren, cuando yo les dije lo de Jude Bellingham es porque lo tenía claro. Si yo no llego a tener las suficientes pruebas para decirles que Bellingham, y esto estoy hablando desde principios de temporada, no ahora, como otros que se han sumado al carro y han dicho, hombre, yo ya dije lo de Bellingham, y hace cuatro días que lo dijeron. Yo lo dije desde el principio de temporada, cuando nadie daba un duro y algunos me pegaban caña y me decían, pero usted qué dice, si la Premier da mucho más dinero que el Madrid. Pues miren dónde va a jugar el año que viene, en el Real Madrid. Yo no me mojo, como no lo hago en el Barcelona, hasta que no hay noticias claras. En el Barcelona últimamente no estoy dando muchas primicias porque a mí me tienen como apartado, porque como estoy en contra del señor Laporta a nivel gestión, pues me cierran todos los canales. Aún así, damos constantemente noticias y primicias, que esta es la grandeza del periodismo y de la profesionalidad que pueda tener uno en un medio de comunicación. Pero bueno, no me preocupa, he dado muchas primicias en esta vida y la verdad es que ahora mismo que un grupo de personas que creo que no lo están haciendo bien, que me quieran coartar en ese sentido, me importa un pepino o dos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Con respecto al Madrid hago lo mismo. Si tengo una información que vale la pena, la digo. Y si no la tengo, no la digo. Les dije lo de Bellingham y ha salido correcto. Les he dicho lo de Davis, que ya hay un acuerdo cerrado para la próxima temporada. Si viene antes, pues esto que se llevarán los madridistas de bueno. Pero de momento está cerrado para el 24. Y les he dicho que lo de Mbappé es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Porque aunque algunos no lo quieran creer, el final de toda esta historia o de este culebrón, como lo quieran llamar, es que el Madrid y el jugador se casen. Lo digo metafóricamente. Y esta, si tiene que pagar el Madrid dinero y Florentino considera oportuno pagar 200 millones, 150, 120, los pagará. Que eso no le va a preocupar porque va a recuperar el dinero rápidamente. Los tiempos los marca el Real Madrid en estos momentos. Los marca el Real Madrid. El año pasado los marcaba el jugador, Mbappé. Pero como Mbappé se vino abajo al ver la presión política, empresarial y todo el mundo pidiéndole por favor que hasta que no terminara Mundial de Qatar no saliera del PSG, al final se quedó. Y se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir. No me importa, pero me cansa. Mire, el señor Mbappé, si hubiera querido firmar muchísimos años por el PSG, el año pasado lo tuvo a huevos. Porque en vez de firmar tres años hubiera firmado seis, siete, ocho o los que le hubiera dado la gana. Porque tenía al Keleifi dispuesto a lo que hiciera falta a nivel deportivo para firmar lo que quisiera el jugador. Pero cuando firman tres años ya les digo. Aparte de la información que me dan. Oiga, un tío que quiere firmar tantos años, tanta lealtad al PSG, firma solo por tres? Y con esa cláusula de que el tercero no lo cumplo? Uy, que extraña. Un club y un señor como el Keleifi, que habla tan maravillosamente del señor Mbappé, le firma solo tres años y con el problema de la cáusula de que no llega a hacer el tercer año? Que extraño. Hablo con gente de Brayno y dice, Antonio, esto es un pacto. El jugador quiere jugar en el Madrid. Y sabe que se ha equivocado en la primera ocasión. En la segunda no se puede equivocar. Porque ya no habrá más trenes nunca más. Y si quiere ganar títulos a nivel colectivo y a nivel individual, tiene que jugar en una de las escuadras grandes de Europa. Y el PSG, por mucho dinero que tenga, pues no es de las más importantes. Eso es así. Y Mbappé sabe que tiene que venir. Si es este año, si se puede forzar por parte del jugador y por parte del PSG que entra en razón y dice, coño, que el año que viene nos vamos a quedar sin un duro y se va gratis. Pues lo harán este año y no se preocupen por el dinero, como algunos dicen. Oiga, es que el Madrid, pagar 200, 150, el Madrid puede pagar lo que le salga de la nariz. Porque el Madrid tiene dinero. Y si no tuviera, tiene los bancos que les abren las puertas al señor Florentino Pérez y le ponen una alfombra de rojo. Le ponen caviar, canapés, champán francés, cava catalán y lo que haga falta hasta llegar a la mesa para firmar un crédito. No tiene ningún problema el señor Florentino Pérez. Ni de masa salarial, ni de fair play, ni de historias para no dormir. Como nosotros, por ejemplo, el Barça sí que tiene. Que para firmar jugadores o para inscribir tendrán que avalar los propios directivos y en este caso con el presidente. Son películas completamente distintas. Que no les engañen y no les cuenten más historias. Todo este paripé que montan en el chiringuito, tic-tac, 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 es un paripé. Y Pedrerol ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Y no sabe qué decir y qué no hacer. Está como perdido. Y la realidad de todo esto es muy sencilla. Mbappé no vino el año pasado porque le presionaron muchísimo, pero quiere seguir jugando en el Madrid. Y lo más importante, Florentino Pérez lo sabe. Porque hablan. Porque los entornos están en contacto. ¿Qué se cree? ¿Ustedes creen que la camiseta del número 9 del Madrid puede estar sin un jugador? En la historia, creo que son 121 años el Real Madrid, ¿ha tenido el Real Madrid la camiseta del 9 vacía sin nadie? Es imposible que no vaya a venir nadie este verano. O viene Mbappé o viene un jugador top. Pero vendrá alguien. El Madrid no se puede permitir el lujo como el Barcelona y los clubes grandes de tener la camiseta número 9 completamente vacía. Por capricho. Vamos a dejarla vacía hasta que... No, eso no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, tengan tranquilidad. Si yo entiendo que hay algunos que quieran sacar partido de todo esto y se pasen todas las horas de un programa comentando lo mismo. Es muy sencillo. Mbappé vendrá al Madrid. Si este año se da la circunstancia porque el PSG abre la veda y entra en razón sabiendo que el año que viene no va a cobrar un duro, vendrá este año. Si se ponen en su sitio y ellos dicen que el dinero no los importa y que son multimillonarios, que lo son, y que les da igual que se vaya gratis en un momento determinado, pues el año que viene vendrá. Pero es igual como Davis. Davis tiene hasta el 25, pero ya se ha llevado un acuerdo con los jugadores. Y el año que viene seguro que sale antes. Pues eso que se llevarán ustedes de bueno, bonito y posiblemente barato. Para lo que es el lateral izquierdo del Bayern. Y ya está. No tengo nada más que decirles. Pero créanme, cuando empiezas a escuchar tantas y tantas versiones, al final dices, qué pesados. Pero, ¿ustedes creen que Florentino Pérez de verdad va a dejar la camiseta número 9 vacía esta temporada? ¿De verdad lo piensan? Además, aparte de la buena información que yo pueda tener, que la tengo, simplemente, aunque no tuviera información, les digo lo mismo. ¿Ustedes creen que va a dejar la camiseta número 9 después de 121 años en donde siempre han tenido ocupada esa camiseta con un jugador de talento, de importancia? Es que es una regla de tres, tan sencilla, que no hace falta estar en un programa de televisión con máxima audiencia para decirles estas cosas. No hace falta. A veces montan unos circos y unos shows que no son necesarios. Con la verdad y la realidad sobre.